Hace poco la gente de KF Concepts se puso en contacto conmigo, cosa que admiro mucho y joder, somos un canal ya bastante grande y me gusta que marcas se pongan en contacto conmigo y poder hacer estas colaboraciones tan tochas de aquí. Tengo aquí un paquetito de ellos, ya que tenían tres productos muy top y me hicieron elegir entre uno de ellos, pero aparte les comenté, imaginaros lo que os voy a decir, si tenían en su marca algún tipo de adaptador para poder montar objetivos Nikon como este objetivo que tengo por aquí. A mi cámara moderna, digital, hay cosas muy top porque hay unos filtros que yo creo que tienen que ser una pasada. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que me han mandado. Me atrevería a decir que esta es la colaboración más tocha que he hecho desde que tengo el canal de YouTube. No me importa decirlo porque total transparencia. Me comentasteis que esto me tardaría dos semanitas en llegar y creo que esto no ha pasado ni una semana y lo tengo en casa. Os habéis portado chicos, en serio. Mirad qué pasada, por ahí tengo el adaptador para poder colocar el objetivo Nikon a la Sony. Qué grandes que sois, o sea, me encantan estas empresas. En principio esto es un unboxing, es un review, un kit de filtros con un portafiltros. Ya os digo, esto es de lo más top que hay en cuanto a tema del montaje de filtros. Ya sean filtros polarizados, filtros de densidad neutra. Vamos a empezar por el adaptador, que es más pequeñito. Viene dentro de esta caja plástica. Como veis también, súper bien envuelto. Wow, mirad, adaptador de metal. Vamos a montar el objetivo. Puedo controlar el diafragma desde esta rueda de aquí, que tiene el propio adaptador. Tienen todo tipo de adaptadores para Canon, para Nikon, Olympus. O sea, un montón de cámaras. Wow, estoy flipando. Así sería grabar con un objetivo 50mm 1.8 de construcción metálica antiguo para la serie de Nikon. Este objetivo, por ejemplo, yo lo utilizo cuando hago fotografía analógica. Este es un objetivo que no está diseñado para el tema de grabación. Tampoco quiero este adaptador para utilizarlo para grabar. Si tienes una persona para que te enfoque, ¿vale? O un follow focus, pues sería posible gracias al adaptador de KF Concept. Estoy muy contento del resultado de este adaptador. Un adaptador metálico. Mirad qué pasada como queda. Parece un objetivo nativo conectado a la cámara. Y no solo esto, sino que es súper robusto. Ninguna holgura en la bayoneta. Por lo tal, mi cámara estará muy segura. Queda muy bonito. Y ahora sí, vamos a pasar a abrir el paquete grande, que tengo muchas ganas de ver. Ya sabéis que en mis reviews siempre hago mucha mención a esto. Tipografía, ¿vale? De la empresa en los empaques. También en la caja. Me ha gustado mucho ver que KF Concept me ha hecho mucha ilusión cuando el repartidor me lo ha traído. ¡Guau! Unboxing en toda regla. Y al abrirlo, la primera sensación que tengo es de tener un producto de mucha calidad. Square Filter System Pro. Tenemos una caja que está imantada. O sea, yo por el hecho de que esta caja esté imantada, me la voy a tener que quedar ya. ¡Qué pasada! Muy buena calidad, muy buena presentación. Nos viene un manual de instrucciones, ¿vale? Para aprender a utilizar el filtro. Que yo creo que lo hacéis también, que no nos dará falta. Cómo poder montar el adaptador, ¿vale? El tema de los filtros. Y por aquí tenemos los filtros en esta cajita de aquí, que parece hecha en piel. Para ponértelo en el cinto, para que te lo cuelgues por esta hebilla. El logo aquí de KF. Cajita imantada, por favor. Con el distintivo naranja de KF. Me dejáis un momento asimilar. Voy a volver a dar gracias a esta marca por confiar en este canal. Mandarme esto, que esto es muy top, es muy tocho. Os voy a dejar en la descripción un enlace, sobre todo del kit de los filtros. Pero también os voy a dejar un enlace del adaptador. Y a través del enlace que te voy a dejar, podrás echarle un vistazo a todos los adaptadores que tiene la marca. Y encontrar el tuyo. Es una forma de ahorrar bastante dinerete en el tema fotográfico. Que, bueno, ya sabéis que vale bastante dinero. El tema de óptica. Y si te dedicas solo a la fotografía, con este 50, oye, yo me lo voy a llevar a trabajos. Con este objetivo yo voy a hacer sesiones que luego me van a remunerar. Por aquí delante tenemos anillo adaptador. Con este sistema de aquí podremos adaptar el tema de los filtros a cualquier objetivo que tengamos. Tenemos una pestaña que se abre. Y aquí podemos introducir un polarizado. Mire, tenemos esta lengüeta para que apoye. Y con esta ruedecita de aquí lo podemos hacer girar para el tema de reflejos. Esto es a lo mejor lo que menos me gusta. Ya que no es nada sostenible estas bolsitas de plástico. Aquí tenemos el adaptador de 82 milímetros. El de 77 por aquí. El de 72 milímetros. Y por aquí tenemos el último adaptador de 67 milímetros. Este anillo adaptador me encaja a la perfección con esta lente. Colocaríamos por un lado el objetivo. Lo colocamos en la circunferencia. Levantamos la palanquita y lo encajamos. Ahora simplemente ajustamos con esta ruedecita, esta palometa. Y ya tendríamos el portafiltros de una forma bien sólida puesta a nuestra lente. Ahora vamos a instalar el filtro CPL. Que es este de aquí. Que como veis, mirad el look que genera en la imagen. Siento bastante no utilizar uno de estos. Pero bueno, a partir de ahora ya lo utilizaré. Tenemos que abrir esta palanquita de aquí. Como veis tiene un dentado y tiene un pequeño bordecito. Lo introducimos. Y como he dicho antes, el bordecito hacia la parte de la bayoneta. Hacia la cámara. Bajamos esto. Y tenemos el filtro automáticamente aquí cargado. Y ahora vamos a ver que tres filtros más nos incluye. Estiramos esta cuerda y levantamos los filtros. Mirad que calidad. Y ahora puedes coger los filtros perfectamente. ¿Qué hacen estos filtros? Oscurecer. Son tres gafas de sol con tres graduaciones distintas. No es como este típico filtro ND de densidad neutra. Que es variable. Como veis lo puedo oscurecer. Lo puedo aclarar. Sino que estos son filtros ND. Pero depende de si queremos uno más oscuro. ND1000. Si lo queremos un intermedio tenemos el ND64. Y para terminar tenemos el ND8. Lo que más me gusta es el portafiltros. A diferencia de otras marcas. Para que tú lo cojas. Lo cojas por aquí. Y no estés manchando el filtro. En principio sin ningún problema podemos introducir por aquí el filtro. No solo te permite poner el ND1000 en una lente. Sino que también te permite poner un filtro más. Si aún quieres más densidad. Le podríamos poner el ND64. ND64. Se puede colocar encima del otro. Y tener ya una oscuridad. Que es una locura. Muy pepino. No tiene ninguna polaridad. Lo podemos poner así. Lo podemos girar. Muy compacto. Queda muy bien enganchado al objetivo. Sí que pesa bastante este set. Si empezamos a meterle filtros y filtros va a pesar bastante. Ir con cuidado con el objetivo que utilicéis. El cuerpo de cámara que haya detrás. Que tenga una buena bayoneta. Que no sea una cámara muy económica. Y tenga una bayoneta plástica. Y para finalizar el unboxing. Para finalizar la review. Tenemos el último filtro. Este es el ND. Que bueno es el que más voy a utilizar. Es el ND8. Y este es el filtro ideal para hacer esto. Habría que ajustar un poquito la cámara. Una vez vista aquí la explicación de cómo funcionan estos filtros. Creo que voy a dejar de meteros aquí el rollo. Ya que muchos de vosotros no vais a entender muy bien el funcionamiento. Y como sé que la práctica mola más que la teórica. Vamos a compensar un poquito a la señora Estela. La vamos a raptar aquí al canal como siempre. Y nos la vamos a llevar para hacer Estela. Estoy grabando aquí un vídeo en YouTube. Y les he dicho a la gente de raptarte y tal. Para ir a probar estos filtros tan guays que tengo aquí. ¿Te parece bien venir a probarlos o qué los filtros? ¿Hacemos qué? ¿Hacemos la maleta y nos vamos? Venga nos vamos. Vamos a ir a probar todo este material nuevo al campo. Antes de irnos quiero repetir que me han mandado esto gratis. Simplemente me dijeron haz un vídeo, danos tu opinión sin más. Como a mí me gusta. No me gusta que me digan cuánto dinero quieres para hablar bien de esto. No. Te hago el vídeo a mi manera como me han dejado. Y dicho esto nos vamos fuera. Chao. 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 Chao.